¡Suscríbete! 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 ¡Un elefante! Como el que me encanta, yo quiero ser, y con la suerte, y las niñas bonitas se saben a la calle, el colapie, un niño, un jovenante, un jovenante, respirar, respirar, que la vida se pasa, y si no se, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Arriba! ¡Gracias! 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 ¡Sin capital estamos listos! ¡Lo escucho! ¡Sin capital estamos listos! ¡Y vengan a la piña debajo del mar! ¡Estamos listos! ¡Pues vuelvo a acoger y sigue para allá! ¡No vuelvo a acoger y sigue para allá! ¡Voy a la guerra! ¡Sanfasurros! ¡No logramos! ¡Estremo! ¡Estremo! que si que no, la escoba se volvió que sí, que no, la escoba se repitió. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!